Hola, queridos alumnos. Dentro de este gran resumen que estamos haciendo del primer corte, vamos a ver hoy el resumen del tema de la planeación, que es una de las clasificaciones y etapas que tiene el proceso administrativo. Bien, ¿qué veíamos que era la planeación? Pues donde uno planea las metas y los objetivos para dónde va la compañía, cómo se van a hacer, con qué perfiles de gente y, digamos, los temas financieros en los cuales se retomará este proceso administrativo. Bien, tiene una serie de importancias que se las voy a leer a continuación y que dentro de esas que voy a leer a continuación, las más principales pueden retomar acá, que es el desarrollo en la reducción, en la toma de decisiones y la que promueve la eficacia. Bien, primero, dice, propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los recursos. Segundo, reduce los niveles de incertidumbre que pueden presentar en el futuro, pero no los elimina. ¿Por qué no los elimina? Porque en una empresa sin riesgos, pues, no existe. Dentro de todo un proceso administrativo, dentro de toda una compañía, nosotros siempre vamos a tener una serie de riesgos. Por eso, así planeemos, así tratemos más bien de lo que hace la planeación es mitigar los riesgos, disminuirlos, pero nunca los vamos a eliminar porque hay una infinidad de riesgos en cada proceso administrativo. Bien, ¿qué más hace? Mantiene una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr mejorar las cosas. Condiciona a las empresas al ambiente que lo rodea. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o el empirismo. Claro que sí. Recordemos que una de las partes donde más se toma el riesgo es porque nosotros no documentamos y hacemos empíricamente todos los procesos. Yo creo que es así, esto se puede hacer de esta manera, todas las veces lo voy a hacer de una manera diferente. Efectivamente, eso es aumentar los riesgos dentro de un proceso administrativo. Hay procesos que deben ser continuos, que deben ser llevados un paso a paso y deben ser repetitivos. ¿Qué quiere decir que sean repetitivos? Pues que siempre se deben hacer de la misma manera para que tengan un éxito la operación en la cual uno está realizando el programa. Reduce al mínimo de riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. Lo que ya habíamos hablado, nosotros siempre vamos a tratar de minimizar los riesgos. Promueve la eficacia al eliminar la improvisación. Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. Al establecer un esquema o modelo de trabajo, que es un plan, suministra las bases a través de las cuales opera la empresa. Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador profundos y magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. Dentro de la importancia vemos que hay una infinidad de cosas que nosotros podemos adquirir al planear. ¿Sí? Bien. Etapas o decisiones sucesivas de nuestra planeación. Primero, ¿qué etapas tenemos? Pues que tiene unas características, que tiene unos principios, que tiene una importancia. Dentro de esas etapas están entonces, la primera, las características. Pues es permanente y continuo. Claro, si nosotros no lo hacemos continuamente, pues van a aumentar los riesgos de la compañía. Los hurtos, la pérdida de inventario, la no información adecuada, la mala utilización de los elementos de la compañía. Futurista, nos enseña a ver el futuro de cómo vamos a realizar y a dónde queremos llevar nuestra empresa. Racionalista, debe ser de una manera racional, de una manera sensata, nosotros cómo vayamos a planear las cosas de la compañía. Alternativas, pues definitivamente la palabra lo dice. Las alternativas son las que nos dan una serie de, o una gama, digámoslo así, una gama de situaciones en las cuales nosotros podemos, por las cuales nosotros mejor podemos optar para tener una planeación con éxito. Sistémica, quiere decir que esto debe estar sistematizado, que es diferente, que varía, que fluctúa. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía en el video anterior. Porque todas las empresas son de diferentes sectores. Cada sector tiene unas cualidades diferentes, unas características específicas que son las que nos enseñan a cómo se van a realizar los procedimientos de la compañía. Interacción a la interacción de etapa y técnica cídica. Esto corresponde a la técnica y a que las técnicas interactúan unas con otras dentro de nuestros procesos administrativos. Y la coordinación e interacción, pues definitivamente toda nuestra planeación y todos nuestros procesos son una cadena de interacción. Hagan cuenta como un reloj. Si ustedes han visto los piñones, es así. Así es todos los procesos de la compañía y es a donde nosotros realmente debemos llevarlo como administradores que somos. ¿Promueve el cambio y la innovación? Pues definitivamente nosotros no podemos quedarnos en un solo pensamiento, digámoslo así, pensamiento en el cual cuando yo empecé con la compañía, ella siempre se va a mantener ahí. No. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que en la economía hay factores externos en los cuales inciden directa e indirectamente en el manejo de la compañía, en la economía, en su producción, en su flujo de efectivo. Entonces, ¿qué hace? Pues nosotros tenemos que realizar y estar pendientes de cuáles son los cambios para estar innovando, para no salirnos del mercado. Bien, dentro de los principios tenemos la universalidad, la racionalidad, la precisión, la flexibilidad, la unidad, la factibilidad, el compromiso, el factor limitante y la inherencia. ¿Qué se necesita para cada uno de estos principios? Los principios recordemos que es lo que nos debemos basar para tener una excelente planeación. Entonces, la universalidad. ¿Qué vamos a necesitar para la universalidad? Vamos a tener un presupuesto, un tiempo limitado, porque como recordemos que es la primera etapa del proceso administrativo, eso no podemos hacer algo larguísimo, sino debemos establecer unos cronogramas de tiempo para que tengamos unas fechas exactas y poder avanzar en los temas de la administración. Uno, recursos, qué recursos vamos a utilizar y qué personal se va a utilizar para esa universalidad. Dentro de la racionalidad tenemos la lógica y tenemos los objetivos. Claro, la lógica, ¿por qué? Porque nosotros no podemos soñar que vamos a tener a la empresa en un mundo ideal, en un mundo en el cual nosotros todos se hagan ansias, nunca vayamos a perder, nunca vayamos a tener un riesgo, nunca vayan a robar la compañía, sino nosotros debemos estar con los pies en la tierra, tener lógica para poder lograr nuestros objetivos. Precisión. Claro, uno de los principios importantísimos de nuestra planeación es la precisión. Es lo que nosotros tengamos y calculemos, con qué idoneidad calculemos para poder lograr la planeación. Flexibilidad. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que todo lo que es el proceso administrativo debe ser lo suficientemente flexible para acogerse a todos los cambios estructurales que tenga una compañía. ¿Como cuáles? Como que un departamento ya no sea parte de un área, sino sea parte de otro. Por ejemplo, el inventario. El inventario a veces hace parte de contabilidad o algunas veces pasa a ser parte de logística. ¿Por qué? Porque es un departamento en el cual interactúa con los demás entes de las empresas. ¿En dónde llamamos acá en flexibilidad? La unidad. Pues los planes que vamos a tener dentro de la planeación. Factibilidad. Eso se refiere a los objetivos de los cuales vamos a hacer factibles nuestra planeación. Compromiso. Pues a largo plazo y vamos a tener que tener una adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos adaptarnos a todos los cambios que dentro del programa de la planeación se vayan a dar. El factor limitante puede ser, algunos factores pueden ser limitantes, digamos, dentro de los principios. Entonces, claro, ¿cómo cuáles? Como los recursos económicos, como los recursos estructurales, porque, como les decía, nosotros siempre vamos a idealizar tener una empresa soñada, lo último, pero pues debemos adecuarnos a todos los factores limitantes que tengamos. Si no hay suficiente dinero, si no hay suficientes recursos, si el presupuesto no alcanza, pues tenemos que hacer poco a poco por etapas cómo hacer el desarrollo de esto. Bien, la inherencia. ¿Qué quiere decir? Pues programar. ¿A qué? Nuestros cambios sociales. Los factores externos, los factores internos de la compañía siempre van a variar. Bien, esto digamos que es la primera parte de nuestra planeación. Espero que lean mucho para que puedan ahondar en todos los conceptos que hemos tenido y estemos... Bien. Esto digamos que es la primera parte del resumen de la planeación. Recordemos que debemos leer, investigar para profundizar en todos estos conceptos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!